Hoy bro, tendremos que ir los dos en un carrito, mira esto, yo frenaré el carrito, iré para atrás y tú dale, y tú vas pa'lante, ok, ok, bueno, bueno, con calma, con calma bro, con calma, ok, vale, dale flojo pa'lante, ambos usuarios controlan una dirección, venga, dale, dale, presiona raíles tap, te ralentizarán, ok, esos raíles negros no ralentizan, eh bro, así que cuidado, vale, eh, que paso, que paso, porque hay fuego, ok, vale, uy, ese looping me da miedo, a ver, nos pueden chocar, no, no, slow, 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 vale, a ver, esto no ralentiza, dale un poco rápido ahí bro, dale ahora un poco rápido al pasar esto, dale lo más rápido posible, dale lo más rápido, dale, dale, le estoy dando, tenemos que ir, tenemos que pasar el looping, bien, vale, vale, freno, 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 epa, vale, ahí cambiamos de dirección, creo, ah, vale, ahora tengo que conducir yo, tira un poco pa'lante bro, vale, vale, ahora voy yo, eh, ahora voy yo pa'lante, ok, health station, yo no freno yo, frena, 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 bro, que no frenas, no haces tu trabajo, eh, chillin, chillin, frena un poco, frena, 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 que pone slow aquí, no me fío mucho, vale, pasa ahí, ok, pasamos, y venga, te toca a ti, dale, bien, vamos bro, ok, ok, que caen ahí bombas de pedos, o que se sobró, eh, slow un poco, eh, un poco, dale rápido, dale rápido, que nos cae una bomba, dale, 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 que nos cae la bomba, ok, ok, ya, ya freno, vale, por aquí lento, eh, por aquí vamos con calma, con calma, vale, 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 aquí nos frenan solos, ya, ok, no le des tan rápido, eh, por aquí, vale, dale un poco, frena, frena, madre mía, bro, que hay de estos baches por todos lados, cuidado, aquí tenemos que darle rápido, eh, un poco, dale ahí rápido, un poco, ahí, vamos guay, yo creo, eh, uy, freno, madre mía, madre mía, uy, lo que se venía ahí, bueno, puedes darle, eh, perfecto, vale, dale, 70, 70, vale, ok, uy, 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 que ya freno, bro, que soy un crack frenando, me apunte el control, cuesta arriba, 40 por hora, dicen aquí A ver si es verdad Pero no me frenes, que quiero ir a 40 por hora Perfecto 70 por hora ahora Vamos a 70 Ok Mira eso Le doy, vamos No va más rápido que esto, bro Frena, frena, frena Ok, ok Y ese tío en llamas por ahí, ¿qué hacía? Vamos allá Ok, ¿por qué echar fuego? Si no vamos tan rápido No, madre mía, casi nos caemos Vale, ahora un poco rápido Frena, frena, frena Vale, ahora vas tú Vale, pimba, venga, te toca Oh, no, casi nos cae Madre mía, madre mía Vale, un poco más rápido Ahí, ahí, ahí Perfecto Casi caemos Viste que se descarriló Un lado, dale, ahora un poco Me ha subido esta rampilla Y ahora freno yo Eh, coordinación ideal Dale Dale, dale, dale Esto sería más fácil de un jugador, eh Claramente No lo crees A ver, es que no sabemos lo que hay aquí Este lugar es genial Un huevo de cristal Este lugar es genial Dale un poco Eh, es que esto Eh, madre mía A ver si bajamos a los menos 10 metros Vale, bien Me gusta A ver, dale caña Bien Freno yo Es que se vienen muchas curvas Por aquí, eh Se vienen turbulencias Vamos bien, eh No, no Esta cuesta se sube bien A 50 Vale, aquí pone slow Vamos a slow wear, ¿no? Madre mía Vale, frenamos Bueno, dale Ahora voy yo, ¿no? Ahora voy yo Ahora voy yo Es que Pa'lante Es pa' atrás, ¿sabes? Le tengo que dar a la S Pa' avanzar Un looping aparte Hay aquí Y cuidado, eh Madre mía No sé cómo hemos pasado eso bien Doble looping, chaval Uy, 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 uy Casi no nos da la velocidad ¿Qué es esto? ¿Triple looping? ¿Triple looping? Madre mía Madre mía Es que das a pan parado, bro Mira eso No No, no, no ¡No! Nos ha pegado Dale, a tope Vamos No, nos va a pegar de nuevo Más vale que hay ancuras cerca Eh Fuh No, no frenes aún Vale, hay que pasar los loopings Después de los loopings frena, eh ¿Triple looping? Dos Vete frenando Ahí Frena, frena, frena A tope Bueno, frena bastante rápido el carro Entonces Está bastante bien Vale, a ver cuánto nos da cada moneda Porque no me he fijado Vale Tenemos más salud Más frenado Más aceleración Vale, frena, eh Después de esto, bro Uno Dos Y frena un poquillo ahí Que los loopings pilla demasiada velocidad Vamos, vamos, vamos Ahora vamos a hacer Solo llevamos 11 metros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Vamos como muy rápido, ¿no? Eh, había un martillo ahí Sí Frena, frena, frena Vale, a ver si acelero lo doble Sí, acelero Pero hay veces que no me acelera Pero hay veces que no me acelera, eh Frena Vale Lo de 180 grados está muy bien, eh Mira Recuperación 86 Es la máxima velocidad Acantilaos Acantilaos, chiflaos Frena, 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 frena Madre mía Menos mal Acantilaos, sí Acantilaos, chiflaos Se ve rápido O sea, se ve Sí Para ir rápido, ¿no? Todo Oh yeah Molarían las minas terrestres Eh, bro A ver Altitud 9 5 Estamos en altitud 5 solo Pero si llevamos 21 metros Sí Esto es más de altitud 5 Espérate Vale Impulso turbo ¿Y cómo lo uso? Dale pa'lante Dale pa'lante Que creo que sé cómo usarla Supongo que será la Q A la E o a la F, ¿no? A ver Mejoras Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Da un impulso Hace Y acelera el coche Espera, espera Bueno, dale Dale a la máxima velocidad, ¿no? Aquí Vale, 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 vale Vale, vale Frena ¿Por qué? Curva Pero qué curva, Nico Curvo Mira esto, pero ¿Cómo que frena? A ver Voy a frenar aquí Por si salimos volando No creo, ¿no? Porque vamos muy pegados al suelo Entonces no creo que salgamos volando Uy, uy Bueno, los acantilados chiflados Es todo de velocidad Al parecer Mira, el inicio Y dónde seguiremos Porque no veo ningún mapa cerca Frena Sí, 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 sí Ya, así ya va Vale, vale Mejor me compro mejoras para el carro, ¿no? Sí Eh, ¿tú qué compraste? De todo De todo ¿Y por qué no mejoraste la velocidad al máximo? Es lo mejor La velocidad Cuidado con las bombas pediles Vale, punto de control Hasta ahora no hemos muerto Es que está siendo muy fácil Eh, vale Potencia de frenado Aceleración 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 Me compro, ¿no? A ver 95 Una velocidad ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué revivimos? No Que tenemos el punto de control Ah, ¿verdad? Aquí estamos Eh, vale Vamos, bro Pero ¿Viste qué Qué tramposos? Vete tú Para atrás Pero eres tú el que tiene que darle Me estás vacilando Es que Parece que estás de broma, bro Pero tienes que frenar Ahí que hay una caída Ya, ya vi Vale No lo sabías Que estaba yendo el coche Qué tramposos O sea, no ponen una caída En todo el rato Y lo ponen ahora Dale, dale Freno, freno, freno Freno, madaleno Dale un poco pa'lante Dale un poco pa'lante Vale Aquí nos quedamos Vale Y ahora soy yo el que le tiene que dar, ¿no? Sí Ok Va el crack Le toca al crack Que mejoró la velocidad máxima Mira cómo va ahora, eh Eh, frena, ¿no? Un poco, bro Eh, que estás aquí Sin hacer nada Bueno, aunque no creo que nos descarrilen, eh Estas curvas son demasiado pequeñas Vale, vale, vale ¿Cuánto cuesta la siguiente mejora de velocidad? 68 Pues claro que la voy a comprar Ya vamos a velocidad máxima Fijar carro Oh, baby Vamos allá, baby Vale, vale ¿Y los carros pa' qué sirven? ¿Ahorramos pa' ¿Cuántas monedas tienes? Eh, ¿cuántas monedas tienes? Vamos a ir así A ver si tenemos suerte Bro, ¿pero por qué me frenas? Si no íbamos a chocar Y cuando tienes que frenar No frenas Pero frena Chaval No te enteras Eh, eres malísimo Madre mía O sea, cuando tienes que frenar No frenas Y cuando tienes que darle Me paras No eres muy bueno para esto No frenes Eh, no frenes, eh No frenes Frena, frena Bueno, pues ya nada Bueno, ¿y esto qué es, bro? ¿Cuántas cosas hay aquí, no? Eh, casi caemos Bueno, da igual Vamos Facilísimo Aquí se puede ir a máxima velocidad Eh, ok Uy Uy, 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 uy Eso es Un poco clickbait Porque es imposible caerse O sea que En realidad Es un mito Lo de caerse Eh Puede ir a la máxima velocidad Y las curvas Yo no entiendo nada Ok Vamos No No estás haciendo nada, eh Ya Eh Lo de frenar aquí es Es broma en esta fase No aumenta Eh ¿Qué narices? Hay que meterle respawn al carrito Para que aumente, ¿o qué? No entiendo ¿Cuántos lo piensáis aquí? Uy Pa Uy Uépale Uépale, 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 uépale ¿Sabes lo que sí que nos tiraría? De verdad Un bachecito de esos puntiagudos En una curva Aquí Mira, nos ponen aquí un bachecito Y nos vamos para abajo directos Vale, vamos Yeah, baby Vamos Vamos Eh, aún no llegamos Eh No quiero que me caiga una bomba pirata De esas encima, eh La verdad no sería muy agradable Vamos Tres, Lupi No, dos, bro ¿Sabes contar? Tres Bro ¿Sabe usted contar? Es que no lo sé No lo sé Creo que no sabes contar Mira el cañón Qué mono Qué mono Cañoncito Cañoncito Mejora Venga Mejorar Aceleración Esto era importante Mejorarlo Eh ¿Cuántos baches, no? Madre mía Cómo se nota la aceleración Y hemos llegado a los 120 metros Qué narices ¿Qué ha pasado, bro? Sigo yo acelerando Frena, ¿no? Frena Frena, bro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Dale Dale, 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 dale Ya, a tope A tope Vamos Eh Dale, bro Que no nos dan los martillos Pero esta fase Es la fase del diablo, bro Qué narices ¡Uh! ¡No! Nos hemos muerto, bro Hemos muerto No puede ser No puede ser